Ok, a ver, a ver, a ver, deberíamos como bajarle un poquito la intensidad porque de verdad está como fuerte. A ver, a ver, a ver, ¿qué quieren saber por aquí? Voy a buscar Oriana para llamarla. Ori. Oriana, 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 ¿dónde estás? 50.000. A ver. ¡Hola! ¡Bondita! Estás impactada con todo esto, ¿verdad? Estoy demasiado impactada y a Gabriel Coronel capaz me hizo eso. No sé si fue al azar o qué, porque no fue a su obra, ¿verdad, Gabriel? ¿Fue por eso? Ay, ay, ay. ¿A qué se refiere Gabriel? Mira, yo no sé, yo tengo, yo tengo muchas cosas que decir. A ver, algo que pasó con dos personas. Bueno, muchas cosas, creo que todo el mundo está lanzando a todo el mundo para la calle, pero mira que lo que yo tengo es, mira. No, pero me da nervios, me está dando nervios todo esto porque veo que... O sea, a mí también. Como MUL. Sí, ¿verdad? Está como un poco tenso y después puedes llamar a la gente para corroborar la información. Bueno, primero, primero, a ver, ¿tú haces la pregunta? Ay, 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 no vayan a terminar con peleas. ¿Quién está respondiéndose ahí? No puedo leer eso. Ay, Blavi, no, 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 yo no voy a... Que para nadie es así tan feo tampoco. Yo lo que voy a decir es la verdad y ya. Por eso pregunta tú, Rosmea, antes de yo decir algo. No, 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 cuéntale a qué se refiere, a qué se refiere Gabo con eso que lanzó, o sea, fue una bomba que lanzó hacia el aire. Si soy loco y dijo, llama Oriana, que ella te va a contar. Ah, Oriana, ok. Bueno, bueno, no, es un secreto que Víctor y yo estuvimos por un tiempo juntos y por cosas de la vida, no sé, de adolescentes, de niños, surgieron... Dale, Ori, fue hace 13 años. Sí, exacto. Surgieron muchas cosas, que bueno, que no sé si uno se arrepiente o no, pero bueno, son cosas de niños, no sé, de adolescentes tal vez, como de repente... 14, 15 años. O sea. Como, es que... Sí, exacto. Ay, 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 no sé por qué no me sale. Bueno, en fin. Claro, ahorita vamos a bailar gelo a mí y ya la gente se le va a olvidar. Ay, 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 ok. Bueno, ok. Yo os voy a contarlo esto así como una vez que pasó una escena donde yo en un momento, hablando... Ah, hablaste con Kelly. Con Kelly viví por un tiempo, no sé si sabías eso. Viví en su casa, un tiempo. Con Kelly, con Kelly. En casa de Kelly. Gracias por mencionarla. Este... Y la amiga de Vanessa. Van, ¿y cómo está tu amiga? Con la que viva contigo. ¿Vanecita? Paola, ¿verdad? Paola está por aquí también. Ahorita voy a llamar a Paola. Ay, verdad. Sí, para que corren la información. Incluso pasó una vez, y esto fue súper chimbo, nos tocó estar creo que de referencia, no sé si tú estabas conmigo en esa toma, una toma abierta, en la segunda temporada, de que era como una lonchería, pero súper hawaiana, no sé, súper esa onda playera. Sí, Soda Swim. Ajá, no me acuerdo el nombre. Y recuerdo en ese momento, justo en ese momento, yo estaba con Sheryl, viviendo con Sheryl en su casa, y hablando, porque llegó un momento que hice bastante conexión con ella, por ende, porque vivía también con ella, a pesar de que en la primera y la segunda temporada estábamos tú y yo, por arriba y para abajo. Con ella fue por un tema de, bueno, que también vivía con ella, éramos amigas, no es que ahorita no lo seamos, sino que bueno, cada uno está por su lado. Y lo que pasó fue, cuando empezó la famosa canción, que la sacó Vic por primera vez, la de, ¿cómo se va a olvidar? Una canción súper famosa. Este, wow, que le gustaba, una era chiquita y la otra grande. ¿Cómo se llaman? Ilústrenme, no me acuerdo cómo se llama. Y resulta que la parte de niña, y de la parte chiquita que él hace mención en esa canción, que no recuerdo el nombre de la canción, este, adivina para quién era. Adivina tú, responde tú. Lo acabas de decir, la que dice que está conectada también acá. No, porque yo sé, porque yo en ese momento me la pasaba contigo, yo me sé todos los cuentos, yo sé todo lo que pasó. Bueno, pero ayúdame. ¿Para quién era? Para Paola Galvé. ¿Y quién me lo dijo? Sheryl Rubio me lo dijo. Y no obstante eso, pasó después, la temporada más complicada para mí fue la tercera. Fue una de las que más amé, fue divina, fue increíble. Pero, hubo muchas veces que sí, realmente Samofi y yo, yo creo que fue, o sea, en la tercera como que explotó realmente todo. Sí, y era muy loco. Todo se iba volando como en las anteriores, en la tercera explotó. Totalmente. Y no solo eso, en esa temporada precisamente había como había como mucho más lazo, más contacto con Víctor en esta serie y también muchas escenas con Sheryl. Obviamente ya a ti y a mí nos cambian hasta de historia, de todo, ya no trabajamos todo el tiempo juntas. Nos veíamos muy poco. Es que yo creo que por eso le pregunté a Vlad y que si él tomaba de la vida las cosas que iban pasando en la serie, porque casualmente en la tercera temporada si ven cuál es la, como, no sé cómo decirlo, como los personajes, todo era realmente lo que pasaba en la vida real en ese momento. O sea, ¿no? Todas las rivalidades eran... Mira, ahí está Rosy. Un, dos, tres. Ese era el nombre de la canción. Un, dos, tres. Pero por tu edad no me voy a arriesgar e hice Gustavo. Ay, Gustavito. Bueno. Entonces, el tercer temporada... Ay, Gustavito me sonó raro. Ahorita hablamos de Gustavito. Mira. Este, nada. Ajá. Eso ahí no. Y con respecto a esa temporada, fue muy loco, porque sí, para mí es una cosa que Vlad y aunque uno lo veía a veces encerrado en su oficina, yo, él, para mí tenía cámaras en todos lados. Él veía toda la situación, no sé ni cómo se enteraba de los problemas que pasaran. No sé si éramos que éramos demasiado predecibles, porque para todo él tenía una historia, un lazo, algo en cuento y a veces lo que pasaba, lo que yo pensaba, me tocaba transmitirlo o lo mismo o lo contrario. Cuando me tocaban escenas, o sea, habían escenas que tenía que decirle, tenía que decirle al bailarín que era maravilloso, que tal, que lo otro, y por lo tanto lo que quería era matar. Y cuando me tocaban escenas con Sherry, era como que, te voy a ahorcar aquí mismo. Pero bueno, no se contenía, era como, no, recuerda que no puedes hacer eso. Pero bajá, por ahí, así va. Ok. Pero eso no pasó en los ensayos. Ajá, eso no pasó en los ensayos que tuvimos como, sí, no, 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 es que ya que me diste cuerda, bueno, ya hay que hablar. No, no, ya, ya murió, ya murió, ya, Están aquí como, no, 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 que antes lo de esta temporada surgió como ya al haber empezado las grabaciones, porque cuando estuvimos con los ensayos todo estaba súper bien, o sea, recuerdo que cada uno escogía a sus parejas para ensayar con Mary Cortés cuando teníamos los ensayos del año 50 y cada uno escogía a sus parejas para ensayar y qué sé yo, tú hacías tus pasos con Karen, qué sé yo, y justo cuando venía Blady era como que todo el mundo cambia de pareja porque nos van a regañar.